Sí, realmente es muy ilusionado porque arrancamos con un equipo totalmente renovado, con mucha esperanza, pues un equipo joven, donde la idea de toda la comisión directiva también era terminar por ahí de una manera como se terminó, proyectando a los jóvenes del club y eso a nosotros nos ilusiona mucho en la conducción porque realmente el día que esto tiene que seguir va a quedar algo en el club, sobre todo buenos valores y sobre todo local. Hace por ahí ya le habrá tocado hacer un balance seguramente, se faltó muy poquito para acceder a las otras instancias, se quedaron ahí en la puerta. Ahora, ¿con qué expectativas futbolísticas van a arrancar este año? Seguramente la revalida de hacerlo lo mejor posible, de llegar a pelear por el ascenso, ¿va a ser complicado? Sí, no, haciendo el balance fue muy positivo porque sumamos, hasta el último partido tuvimos la chance de entrar en la zona de campeonato, si bien tuvimos a lo largo del torneo muchos problemas con jugadores de jerarquía que se tuvieron que ir y lo terminamos el último tramo con los chicos, pero bien porque sumamos 24 puntos, quedamos a 3 de Sarmiento que fue el tercero en la zona y a nosotros eso nos deja muy tranquilos, teniendo también nosotros como primera experiencia en la conducción y no, y las expectativas son afrontar tanto la Copa Argentina como el torneo con la misma convicción porque es un club que te permite ilusionarte con los dos frentes y sobre todo vamos a tener la posibilidad de potenciar a muchos chicos del club donde ya demostraron sus armas, sobre todo ganando de visitante y después hicieron un gran partido acá en el local pero no lo pudieron ganar, pero dejamos una buena imagen. Sobre todo el plantel va a quedar con jugadores de jerarquía como la talla de Marco Arguello, el Tarrito Pérez, los dos centrales, Diana presentado, estamos esperando el viernes la llegada de un lateral zurdo que realmente queremos que sea la misma opción que el tarro del lado derecho que ya está casi confirmado y después nos queda Lucas Caballero en el medio, nos queda Cerdán, Molina, Abel Méndez, Perusato, Marinucci que va a ser el referente joven pero de mucha trayectoria pero en la zona de los delanteros junto con Fede Martínez pues lo tenemos a Perusato y así como fue a lo largo del torneo dándole la posibilidad a ellos y no sé la... ¿La pretemporada digamos cómo va a ser, a doble turno solamente acá? Sí, no, vamos a empezar acá con una planificación diaria donde lo vamos a trabajar lo global, la parte reducido, los trabajos de campo con delanteros, defensores, volantes, no y seguro lo vamos a ir haciendo amistoso que eso todavía hoy tenemos que cerrar bien con los profes la planificación, en qué momento lo vamos a meter lo amistoso que no tenemos definido porque todos los equipos también arrancan de la misma manera y no, pero sobre todo la ilusión que tienen los chicos de hacer una buena, de un buen torneo como lo hicimos este semestre anterior y bueno y que la gente tenga la paciencia pero que ahora va a haber un equipo totalmente joven y renovado. ¿Alguna posibilidad de algún amistoso con Guaraní que vos también justo hoy empezaba también la pretemporada? Si bien son categorías diferentes, ellos estaban con ganas por ahí de jugar con un rival de una categoría superior y por qué no pensar en crucero pero no sé si eso ya se está manejando o a usted no le gustaría dar nombres de ningún equipo. No, no, por eso no, no, yo con Manuel tengo muy buena relación, es de nuestra época de jugador así que eso es charlar, eso no, eso lo vamos a ir manejando con el correr de por eso te digo tenemos que hablar con los profes en qué momento meter y que a ellos les sirva y a nosotros también, por eso lo vamos a definir acá con la conducción y estar tranquilo porque esta idea del grupo que quedó ya viene trabajando con la manera nuestra, con un equipo corto, dinámico y aún ahora va a ser más dinámico y con ellos lo podemos manejar con un pressing alto que esa va a ser la virtud que va a tener este equipo en la Revales.